...de arriba a abajo, de lo que hacía él. Correcto. Y Juan Olat, lo único que hizo fue... Ah, no, no lo quiero hacer, está de mí. Pero ¿cuál fue? ¿Cuáles fueron los generales? Romero. Ajá. El general Oseguera. Ajá. El general... Ay, no me acuerdo el otro... Bueno, yo tengo los nombres de ellos, cada uno. El coronel Antipandilla y Gemara. Ajá. Ellos cuatro estaban conmigo ahí. Y con Coen. Correcto. Y la única parte que yo veo que pueden darle la madre a Juan Orlando con ese caso, es donde él sí sabía y los dos era eso como que haya promisión. Claro, él sabe. Es que, una pregunta. La persona más informada de un país, ¿tú crees que no va a saber en qué está su hermano? Exactamente, no solo eso. Por culpa de esa permisión, hoy su hermano está cumpliendo cadena perpetua. Porque yo lo hubiese metido preso yo. Claro, y le creaba un nombre sin ilegal, ya no era, ya no era el traditado. Exactamente, ya. Sí. Ahora más nunca. Entonces, los generales, subestantes generales, todos son ricos. Imagínate. ¿Por qué él los hizo ricos? ¿Por qué él los hizo ricos? Todos son ricos. Pero cuando tú fuiste allá, que te reuniste con él y te reuniste con la señora. La mansión. ¿Mansiones? La mansión del general, la mansión de los reuniones del general Romero, es más grande que la del presidente, tres veces. No relajes. Y esa es la mansión de Tegucigalpa. Uno ha visto la de San Pedro Sula. ¿De él? ¿De él? Imagínate. Entiendes, entonces. Juan Orlando vive en una casita de esa normalita, que hay arroyo hondo. No, pero lo visible, lo visible, porque él tiene que tener su vaina escondida por ahí. Y cuando la doña me entregó el dinero, ese dinero estaba más nuevo que si fuera un preso del banco de aquí. No relajes. O sea, que para tener dinero, para tener dinero, bueno, si no era súper nuevo, para tener dinero a ese nivel nuevo, porque él tiene en caleta. En caleta. Imagínate. Entiendes. Esa es física que uno la sabe. Yo la sé. Imagínate. Yo la sé. Entonces, eh...